La violencia ha obligado a las iglesias cristianas a cerrar en al menos 10 municipios de la frontera sur de México, donde crecen las disputas del narcotráfico, según dijo el presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de Tapachula, Gamaliel Fierro Martínez. En el día algunos pueden hacer sus oficios y algunas compras, pero hasta eso se han escaseado los alimentos por la falta de comunicación terrestre, por las vías de carreteras que hay problemas. Esta situación ha impactado a los cristianos evangélicos del estado de Chiapas, donde cerca de uno de cada tres habitantes tienen esta religión, la mayor proporción del país, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Denis Olivera Aguirre, comerciante de Tapachula, coincidió en que los grupos que están en la sierra de Chiapas no permiten a las personas realizar sus actividades. No es posible que el gobierno del estado y el gobierno federal no tomen cartas en el asunto, no es posible tampoco que ahora las iglesias estén siendo cerradas por estos cárteles que ya están imperando tanto en la sierra como en la costa. En Tapachula hay 850 templos cristianos, pero los cierres también han ocurrido en los municipios de la sierra como Motocitla, Mazapa de Madero, El Porvenir, Bellavista y lugares circunvecinos. Los representantes de la iglesia están haciendo cadenas de oración ante la violencia que también ha impedido el comercio de alimentos en las comunidades.